Pues muchas gracias por acompañarnos hoy para presentar este libro infantil que hicimos Reina y yo. Hoy les vamos a contar un poco sobre el proceso de creación del texto. Es un libro bilingüe, español mixteco, entonces también les vamos a contar un poco de esa decisión y pues también Reina nos va a contar sobre el proceso de creación de las ilustraciones. Entonces, pues este libro lo escribimos nosotras basado en nuestra experiencia. Yo he estado trabajando con literatura infantil en los últimos años y había visto que existen libros que se quebran el pelo chino y el pelo afro en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero en México es precisamente el lugar donde le llamamos pelo chino, así tal cual. Y esto, bueno, tiene un origen colonial, como muchas cosas relacionadas con las personas negras en México. Y habíamos querido hacer algo desde que nos conocemos al respecto, hablando sobre el pelo chino, porque desde la infancia se vive racismo, en especial racismo antinero relacionado con el cabello. Y en la escuela hemos, o experimentamos de todo, que nos jalaran el pelo, que cortaran pedazos, que te digan todo el tiempo que está sucio, que está despeinado, que por qué no te lo alacias. Y precisamente en ese como contexto, platicando, dijimos es que ¿por qué no hacemos un texto que nos habría gustado ver cuando nosotras éramos niñas? Y de ahí nació el libro. Y bueno, les vamos a ir mostrando algunas de las ilustraciones, pero básicamente esta es una historia que sigue a una niña morena de pelo chino, que no tiene nombre, y eso es un mujer agropeciclorita, les contamos más, pero que se pone a llorar porque quiere que la peinen como a su amiga lásera y no le sale igual el reinado. Y entonces, pues aquí vemos el famoso cepillo que fue como el dolor de tantas de nosotras. Y pues su abuelo la acompaña en este proceso de encontrar una manera de peinarse que la haga feliz. Entonces quería preguntarte para ti, porque la idea de que fuera su abuelo el que la ayudara fue una contribución de Reina, porque no fue que yo escribí por un lado, ella incluso por el otro, y Nadia hizo una traducción por otro, sino que fue un trabajo integral todo el tiempo comunicándonos las tres. Entonces, ¿nos puedes contar sobre cómo nació de tu lado el libro y la idea de poner al abuelo? Bueno, el personaje del abuelo está totalmente inspirado en mi propio abuelo y mi propia experiencia, porque él, así como lo ven en la ilustración, yo ya lo conocí como con dos pelos y medio pelón, pero en su infancia y en su juventud él tenía un lado, y él y su familia fue la que aprendieron a cuidarlo, y por eso él fue el que directamente me dijo a mí como, mira, puedes hacer esto, o enseñar a un juicio. Creciendo, no sé si les pasó, pero todo estaba hecho para gente lacia, y sobre todo para niñas lacias, ¿no? Entonces, yo creciendo en ningún método visual, vi una representación positiva de alguien que tenía el pelo como yo, y la primera que vi, y no fue positiva, fue la malvada de enredados, que es una cosa más visualmente, sí, o sea, la buena es Rapunzel, que tiene el pelo rubio, lacio, larguísimo, y la mala es la madrastra que tenía el pelo como yo, entonces fue como este shock de, entonces mi cabello es malo, entonces, al momento de yo tener esta oportunidad de crear algo que me hubiera gustado tener cuando estaba creciendo, dije, como quiero también regresar un poco de este cariño a mi abuelo, que fue el que me enseñó. Y también, en México estamos muy acostumbrados a que todos los cuidados y demás, sobre todo para infantes y para gente mayor, está hecho por las mujeres, entonces también fue esta invitación a involucrar a hombres, abuelos, hermanos, papás, a que también justo se involucre tanto el crecimiento que el cuidado de las infancias, porque es muy importante. Entonces, yo quería preguntarte cuál fue la inspiración como más personal para el libro. También otra razón por la cual quise escribir el libro es que, como les decía, me gusta mucho la literatura infantil, desde muy chiquita también me gustaba leer, pero hay un gran problema en la literatura infantil de manera general, y es que la mayoría de los protagonistas, cuando son niños de las historias, son por un lado niños, son masculinos, y son blancos todos, aunque sean niños o niñas. Entonces, las posibilidades para los niños blancos, lo que ellos ven cuando van creciendo es que pueden ser astronautas y doctores y superhéroes y de todo, porque están muchas historias escritas para que se vean ahí. Pero a la hora de hablar de niños morenos, de manera muy general, ni siquiera especificando si son niños negros o si son niños indígenas, pues hay muy pocas historias. Entonces, también fue un esfuerzo por contar historias dignas, donde protagonismo dicen niños morenos, contado por, pues, nosotras que somos mujeres morenas, ¿no? Porque sí hay algunas historias también donde hay infancias indígenas o negras, pero son contadas por personas que no tienen nada que ver con nuestras comunidades. Entonces, el hecho de que la niña no tenga nombre es para que cualquiera que lea el texto se pueda sentir identificada, identificado, identificada con la protagonista, y precisamente hemos encontrado que muchas de las niñas y niños dicen, ay, es que tiene el pelo como yo, o a ese se parece a mí. Y ese fue un punto muy importante para nosotras, poder hacer una conexión con las infancias y en especial veracruzanas, ¿no? Muchas niñas que yo conozco del pueblo de donde mi papá, que es en el sur de Veracruz, que hay mucha gente negra, se insultan entre ellas diciéndose negras, ¿no? Y es como, pero, y mi abuela una vez hasta le puso una regañiza a una de esas niñas, así es que no te estás viendo tú, no estás viendo a tu mamá, y es precisamente porque solo hay representaciones negativas de la negritud, o son hipersexualizadas, o son como Menin King Will, que es una manera muy violenta de poner a las infancias negras, pero es todo lo que teníamos. A mí me gustaba mucho de Menin King Will y Menina, porque era lo único que veía que se parecía a mi familia. Y ahora de grande me puedo dar cuenta de todas las violencias que interioricé por ver ese tipo de historias, y ahora, pues creando algo así, podemos ofrecer un material digno, ¿no? La dignidad es muy importante para nosotras. Y en esta imagen que están viendo, nosotras hablamos del hecho que el pelo chino lo heredamos de nuestra familia, que nos lo pasan nuestras mamás y papás, abuelos y abuelas. Y yo lo puse de esa manera muy general, y le pedí a Reina, así como, nada más, lo heredamos de nuestras familias, ¿no? Y salió pues también todo este crisor muy diverso de las familias, y quería preguntarte, o bueno, más bien pedirte que nos cuentes más sobre el proceso de crear toda esta página de retratos familiares. Sí, justo como dice Yungo, este no era un proyecto escolar donde, sí, nos vemos el lunes antes de la clase, grabamos todo y a ver cuándo sacamos, ¿no? O sea, fue como sentarnos, y esto fue trabajar en conjunto con Nadia, que es la traductora, Yungo la escritora, nuestros editores, Pati y Gustavo, o sea, fue algo así como un proyecto bien grupal. Entonces, durante el proceso era que cuando Yungo me enviaba dos o tres oraciones, yo las tenía que transformar en cinco o seis páginas. Entonces, vi justo esta tarjeta que puso de las familias, porque no especificó nada, no dijo ninguna nota, y yo dije, ¿qué hago? Y me puse a pensar, es que no conozco, o sea, si se ponen a pensar en este momento, ¿cuál es la típica familia mexicana? No hay un solo tipo, no vamos a pensar todo eso en la misma idea familiar. O sea, no es como papá, mamá, hijo, hija. No, o sea, ¿quién no conoce la familia como la mía, por ejemplo, que crecimos todos en una casa y éramos los abuelos, tres tíos, cuatro perros, seis primos, el vecino que no se conoce? O sea, otra, por ejemplo, donde le pedí a Yungo una fotografía para ilustrar, a ella su cuidadora principal creciendo fue su abuela, entonces tenían como este lazo. Hay familias donde hay dos mamás, hay familias donde solo hay un papá, y él es el que está criando a los hijos. También se me hizo bien importante incluir a las mascotas, y tengo muy marcada en una presentación, un niño se me acercó a decir, me dijo, ay, muchas gracias, o sea, sí le gustó el libro y todo, pero lo que más le gustó fue que incluyeran los perritos. Y yo, ok, y me dijo, es que sí, pues los perritos son parte de mi familia, yo los quiero mucho, gracias por ponerlos. Pues es que sí, o sea, el modelo familiar en México varía un montón, en cada estado, incluso en cada región, en cada calle hay un montón de las familias. Entonces, ocupé este par de páginas para incluir todos los que se me ocurrieran, muchos quedaron afuera porque pues no se me acabó, pero en todos los espacios que tuve para poder ilustrar la mayor velocidad posible dentro del libro, yo los ocupé, y agoté las páginas hasta donde los de la historia me hicieron hasta acá. Entonces, ¿qué parte fue la que más te gustó escribir y cuál fue la que más te costó un poco trabajo para andar aquí? Pues creo que la parte que más me gustó fue cuando estábamos hablando sobre los peinados que se pueden hacer para dar ideas, porque decíamos Reina y yo que para el peinante te decían como, bueno, lo puedes usar suelto o recogido, pero así como relamido para atrás, ¿no? Y ya. Y parecía que para las niñas lácteas había tantas formas de peinarse que dejaban su moñito y su fleco de lado y que cualquier cantidad de cosas y para nosotras no era igual y siempre era como, ay, entonces yo lo quisiera tener lácteos para poder peinarme de muchas formas, ¿no? Y en realidad es que pues no nos daban las mismas ideas. Entonces, para mí fue muy lindo este porque también yo solo utilizaba algunas palabras porque esperaba que Reina lo interpretara. Incluso hasta pusimos, no recuerdo si están en esta, pero comparaciones con objetos pero de manera positiva. Entonces decíamos que tú peines como la estima del mar o que te puedes peinar en una donita y la forma de la donita, pero también incluimos peinados afrodescendientes o también tradicionales como los nudos bandú, que creo que también están por aquí. Bueno, ya no. Pero para mí fue muy importante hacer esos niños también, las trenzas africanas están ahí porque son formas de, ah, gracias, son relevantes culturalmente para nosotras como mujeres afrodescendientes y que en México pues no está como tan arreglada esta cultura de hacerse las trenzas africanas, al menos en la zona donde yo crecí, que es en Veracruz. Y entonces para mí reconectar con esa herencia africana también es reconectar con estos peinados, los estilos de protección para nuestro cabello. Y creo que para mí de las partes más difíciles fue al principio cuando hablábamos sobre, ah, es que quería que me peinaran como a mis amigas gracias y no me salía. O sea, la parte del principio de explicar el problema o el dolor o el obstáculo, porque no queríamos tampoco darles ideas a los niños para que se molestaran, ¿no? Dejame tu pelo para esa tal cosa o decimos de una manera negativa, pero al mismo tiempo hablar de esas heridas porque esos son que nos atravesaran en la infancia relacionados con nuestro cabello, de sentir esto que no era bonito, que no era suficiente, que no se veía bien. Entonces fue muy complejo para mí hacer el equilibrio entre sí hablar sobre estos procesos difíciles en la infancia, pero sin dar ideas o transmitir todavía esos mismos dolores a las infancias y que sea una manera como muy suave de presentarles cuáles son las dificultades y hacer más énfasis en la parte constructiva. Y de hecho, para este libro, Reina utilizó una serie de técnicas distintas para ilustrar el cabello. Estas son unas páginas del final prácticamente, y como pueden ver, son fotos de cabello. Entonces, ¿nos puedes contar sobre cómo fue esta decisión, qué técnicas usaste y toda la parte de la ilustración del pelo? Bueno, yo creo que ya estamos aquí en confianza. Les vengo a contar mi historia. Yo a los seis años, tengo muy maldado el hecho de que leí un libro que me gustó mucho por las ilustraciones, porque el protagonista era un niño con pelo chino. Ya después de la historia se le convierte cabello en uvas y es otra cosa muy maldica, ¿no? Pero la portada es un niño con pelo chino. Y es como, ¿ok? Y le preguntan mis papás, ¿y si yo quiero hacer los dibujos de los libros, qué tengo que hacer? No entro nada, es que tienes que estudiar este libro y esto. Yo tomé nota y dije, ok. Y entonces, los siguientes veinte años de mi vida, me dediqué a estudiar para poder hacer ilustraciones de libros. Entonces, yo saliendo de la carrera dije, tú demoró falta un rato, o sea, tengo que tocar puertas y avanzar, y todo. Y entonces, después de la pandemia, me llega esta invitación de la editorial y de Junco, me dicen como, mira, vas a ilustrar un libro infantil. Y yo, ¿ya? Y ya es el momento. Y dije como, ok, este es el primero de, espero que sean muchos, quiero hacer algo que de verdad, o sea, sea muy importante para mí, porque pues llevo desde los seis años queriendo hacer esto. Entonces, dije, esto, sumado a lo que nunca vi, como les comentaba, una representación positiva de cabello chino en ningún medio, junté todo, o sea, me dieron así las mejores armas, haz lo que quieras, y dije, va. Entonces, no sé si lo lanzan a ver, pero como decía un foto al que estuve buscando estilos, hasta que dije como, no, pues, si me están dando esta ventana, voy a poner el cabello chino de la manera más positiva que se me ocurre, que es ponerlo literalmente. Entonces, en el libro, todas las imágenes del cabello son fotografías de cabello real, cabello de Junco, niño y de mi familia. Entonces, lo único que hice fue como darle la formita para el personaje intervenir un poco, pero yo dije como, esta va a ser la estrella del libro que tiene que brillar. Entonces, todo el cabello que vayan a ver, chino o no, es foto de cabello real. Entonces, ahí lo ven preguntándole a mi mamá como, oye, tienes algo que hacer, no, ponte aquí al lado de la ventana y estoy tomando como fotos de pensármonos, todo, entonces, ya que hice como mi catálogo, ya me siento a ilustrar. Y fue una experiencia bien bonita, porque les digo, como que para mí se cumplió el ciclo de, si ahora yo estoy del otro lado, puedo dar una representación positiva de algo que me gusta mucho de mí, que es mi cabello, que me tomó un montón de tiempo a aprender a querer. Entonces, pues, ahora ya está allá afro en el mundo y en Guajaca la primera vez que lo pudimos presentar, así, mi corazón se, entre que se me apachurró y se me hizo gigante, porque llego de ahí y me dice como, bueno, nos dice a los dos, le dije, ya me inspiraron a hacer su propio cuento infantil, no sé qué, yo sé, ok, entonces, ahora ya estamos nosotras del otro lado, ya somos las autoras, porque además, tuvimos la oportunidad de presentarles en una escuela y estuvieron trabajando con el libro y todo, le decían como, ¿cómo se imaginaron las autoras? No, pues unas señoras viejitas, ya grandes, no sé qué, y van llegando estos dos, y es como, hola, había niños que estaban más altos que nosotras, y entonces también el hecho de poder estar dando el tour por todas con este libro, sobre todo tener contacto con infancias, y me da esta oportunidad de, ahora yo pude inspirarles, y no sé, después de muchos años, que tal que me llevo con la sorpresa de que a algunos les gustó tanto el libro, que digo como, ah, yo voy a hacer los dibujos de los libros, entonces, este, eso sale. Les digo, yo ya venía aquí confiensa de contarles de ser en mi vida, pero me gusta el hecho de que pude innovar en, no estoy diciendo que descubrí la innovación, en mi propio trabajo, en mi propia expresión gráfica, pude meter un poquito de cositas que me daban mucho leño, pero sí era un sueño que tenía la vida, entonces quise como meterlo ahí, y por eso mismo yo te quiero preguntar como, ¿qué se siente poder decir que ya eres autora publicada? Pues, me ha gustado mucho poder trabajar con infancias a través de este libro, de nuevo para mostrarles que también pueden escribir, como decía Reina, cuando les preguntaron a los niños, ¿cómo creían que se veían los escritores en general? Decían que eran como, ah, pues como unos señores, ¿no? Así como señores, grandes, y claro, resulta imagen que tenemos en todos lados de la escritura, pero además, el acercamiento que existe en general desde los sistemas educativos en torno a la lectura, no es muy culturalmente adecuado, y tampoco para las edades, yo me acuerdo, y creo que esto todavía lo hacen, que en la secundaria nos ponían a leer el Quijote y el Cid, y entonces en la secundaria cuando tú lees al Quijote dices, ¿qué es esto? ¿qué horror? Y empiezas a asociar, por un lado, la literatura como con estos mamotretos de mucha flojera, con palabras difíciles que no entiendes, y por otro lado asocias la lectura con el sufrimiento, con que es algo que tienes que hacer para educarte y ser culto, y todas estas ideas que no son constructivas para construir un hábito de lectura, y entonces este libro también es tratar de ofrecer algo que es divertido, finalmente es algo para que las niñas y niños les den risa, que se quieran peinar así, hemos, en espacios donde ha habido niñas y niños, hemos llevado hojas para colorear, o hojas donde solo es la cabeza, y ellos tienen que dibujar su propio cabello, e incluso pues hasta se expresan de que se ponen el pelo verde, ¿no? se ponen estreñitas, o se ponen una cantidad de peinados así, este, muy creativos, entonces para mí también es una manera de aproximar la lectura a las infancias de una manera, pues a través de disfrute, ¿no? a través de el pose y no a través de la obligación, o pensar que van a ser mejores personas solo por leer un libro, yo creo que no es algo tan sencillo, sencillamente decir que hay, decirles algo, vas a ser un superhéroe, pero sí pienso que las lecturas adecuadas pueden ser muy importantes para la autoestima, pero también para que cuando tú seas mayor y te encuentras en una situación de discriminación, por ejemplo, tienes las herramientas para decir esto está mal, y sabes identificar que está mal, y que es importante cambiarlo porque lo viste en otro lado cuando eras una persona más chica, ¿no? Y bueno, nada más como para seguir contándoles un poco sobre el proceso de traducción y de la traducción de la lengua, este libro está en español y en exceco, como les decíamos, la editorial desde un principio se interesó porque fuera un texto bilingüe en una lengua indígena, y estábamos discutiendo qué lengua utilizar, y para nosotras era muy importante utilizar una lengua donde hubiera hablantes que fueran afrodescendientes, entonces en algún momento consideramos el zapoteco, y estuvimos rebotando entre algunas opciones, pero finalmente nos decidimos con el mixteco porque hay una gran población afro mixteca en Oaxaca, por ejemplo, y sí hemos tenido a personas lectoras afro mixtecas, hace un par de meses que fue el encuentro de mujeres afrodescendientes en Tamiagua, hubo varias compañeras y estaban muy contentas porque imaginen ver algo de manera tan específica para tu cultura, para tu lengua, para tu corporalidad, una celebración de esta manera de ser. Y algo que nos ha interesado mucho desde el principio es que también, aunque esto es un libro principalmente para infancias y principalmente para infancias afrodescendientes, hemos tenido muchas respuestas inesperadas positivas sobre esta lectura y quería que nos contaras un poco sobre esas recepciones inesperadas que nos han llegado con el libro. Como dice Junko, este libro lo hacemos para infancias de 4 a 6 años más o menos, pero siempre nos encontramos que las infancias de 30 años para arriba se sienten tan identificadas, de verdad, cada vez que hay presentación terminamos llorando, porque es como este abrazo de, sí, a mí también me pasó y a mí me jalaban y no sé qué, intercambiamos tics, intercambiamos que usen tal trema, o sea, es como este apapacho que no sabías que necesitabas y es que también siento que no sé quién fue la persona que dijo, después de los 15 años, si tus libros tienen dibujitos ya no son serios. Es como, a mí me siguen gustando los colores, los dibujos, y me puedo agotar una motleta así, y está increíble si tiene ilustraciones, pero porque soy más visual también. Entonces, el hecho de que lo vean como libro infantil, mucha gente es como, ay, es que no, es que no, no es para mí, porque no tengo infancias de 30 años y es como, no, pues acércate, darte la oportunidad y regaláselo a ti, a tu propia infancia, porque son, como decía, incluso son este tipo de temas que no sabíamos que necesitábamos escuchar, o al menos nosotros no sabíamos que necesitábamos escribir, plasmarlo en algún momento, y para nosotros fue bien sanador hacer este proyecto, y otras personas se acercan, que ya al momento de recibirlo, leerlo, y algo de lo que más me gusta es que interactúe con el libro, porque, o sea, se ve bien bonito, porque así, en una mesa y todo, pero yo sí soy de la idea de que agarra, o subraya, o abre, o toca el papel, entonces, siento bien bonito que se den la oportunidad de acercarse al libro, y sobre todo que nos digan como, su propia experiencia creciendo, qué tal identificados se sintieron de cualquier cosa del libro, o sobre todo, no sé, se me vienen muchas a la cabeza, pero la última vez que lo presentamos, una chica se nos acercó y nos dijo como, ay, es que yo venía como con la idea de dárselo a mi sobrina, porque mi hermana es gracia, y su esposo también, pero su hija le salió súper china, y no sabía hacer, y dice, o sea, ya la quieren rapar, y ya le dije como no, o sea, con calma, vamos a aprender toda la familia, y vamos a poder cuidar de ella, o sea, entonces, ella llegó como con esa idea, pero se llevó dos libros, y dijo como, es que uno sí es para mí, o sea, porque fue como ese propio papacho, entonces, ese, el hecho de que, o sea, literatura infantil, no significa que sea menos digna, menos feña, menos importante, porque toca un montón de temas, o sea, no solamente nuestro libro, sino cualquier libro que se les ocurra, sobre todo este tipo de información que está, que uno creía que es más sencillo de escribir, es bien complejo, me tocó verlo ahí en vivo, en vivo, en vivo, hacía como esto, si quiero poner esto, pero como lo traduzco a pocas palabras que se entiendan así concretas, y después yo tendría que traducirlo a imágenes, entonces, sí tiene su chiste, sí tiene su proceso, y nos gusta mucho cuando, justo, les digo, espacias de más de 30 se acercan a decirnos gracias, o a decirnos como, eso es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando estaban creciendo, y como no lo pude tener, lo voy a decir otra hora, pero lo voy a compartir con las espacias que tengo yo cerca, entonces, pues sí, no quiero también un poco del proceso de cómo fue traducir una idea de la doctora, y pasarla al idioma literario. Sí, pues justo, y también un poco para ir terminando, para no comerle tanto tiempo a la siguiente conferencia, ir concluyendo con la idea de que la simplicidad no significa atontar las cosas, no significa que no tenga, pues como decía Reina, no tenga su chiste, que no haya que meterle un gran esfuerzo, sino ver todas las, es decir, las mejores ideas son las que puedes decirle hasta a tu abuela, o sea, si sabes explicar tu tesis en pocas palabras a tu abuela, entonces sí supiste explicarla de una manera accesible. Muchas palabras rimbombantes que se usan en el mundo académico son muy técnicas y son para, claro, referirse a cuestiones específicas, pero también hay que saber trasladarlas a que otras personas que no están en ese campo las puedan comprender, y para nosotras este fue un proyecto de antirracismo, de descolonizar la belleza, y puede sonar muy complicado, ¿cómo se les coloniza la belleza? Bueno, pues esto, entonces es una manera para que ustedes también reconsideren todas las maneras en las que desde la infancia nos van enseñando qué es bonito, qué es bello, quién se ve bien, quién no se ve bien, y que muchas de esas ideas están construidas sobre la blanquitud, o sea que hay que quedarse fuera del sol para no ponerse más frío, que hay que ponerse la faja para no verse gorda, que hay que usar la falda abajo de la rodilla porque si no parecemos no sé qué, y pensar que pues realmente no hay por qué cambiar nuestro cuerpo de esa manera que nos restringe, que nos violenta, sólo porque alguien más nos dijo que era bello, que también podemos explorar otras formas de belleza en nuestros propios contextos, y bueno, para ir terminando, si alguien tiene alguna pregunta, para Reina o para mí, pues abrimos el espacio a sus preguntas y comentarios. ¿Alguien nos puede ayudar con el vídeo? Sí. Ya sé que te veo. Gracias. 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 Gracias, amigos. Es un video de echo en mi casa, en Georgia. pero en primer lugar, estaba tan emocionada cuando hablaban mujeres de la mitad y la mitad de una abaracción de mujeres porque en realidad hay tan pocas personas que hablan de estos temas y por muchísimos años, si lo diría yo, era la única que hablaba de esto porque mencionaste en este ingüey y me acuerdo de esas cómicas, lo que me gusta y me gustaba verlo, pero no fue tal vez en la vida que me di cuenta que era algo bien negativo, bien deshumanizante, bastante violento o sea, no me voy a atrapar todo el tiempo tampoco, solo tengo que comentar es muchísimas gracias al proceso mexicano, ¿verdad? por poner esto así en la luz, porque no te digo cuantas veces y no lo digo por nada, pero la gente me quiere siempre tocar el pelo y no me molesta tanto, así que es curiosidad que tiene la gente porque no lo ven mucho porque no lo ven mucho, porque no lo siento y la verdad queremos, no se me quina y inclusive estoy caminando las calles aquí y la gente me está tomando así fotos, un poco secretamente y yo digo, pero no, ¿cómo? ¿qué estoy aquí? pero en realidad es algo bien secreto y tan necesario en este país, como en muchos países de Latinoamérica porque lo único que yo veo en la televisión en las redes, esto, hispanohablantes, ¿no? porque en los casos es más normal de la gente negra, así como el perro, como se, ¿verdad? Pero es muy probable que la gente negra está representada en Latinoamérica. Entonces, tengo pocas palabras, muchísimas gracias, chicas. Ok, una cosa que quería decir, ¿no? No estoy tan de acuerdo con la palabra chino, porque no sé de dónde viene la raíz de la palabra. No somos chinos, no somos africanos. Y yo, como Lesslie, me digo que no se lo aplicamos. Es la verdad, pero yo les agradezco tanto mis hijos como mis hijos conocidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Díganos rápidamente cómo podemos conseguir este libro, por favor. Pues aquí en el stand en la salida están vendiéndolo. Si se llegasen a acabar, nosotras también traemos algunos en la librería Mar Adentro. Se están vendiendo en todas las librerías grandes, pero también revisen las independientes. Y este libro, como no lo había mencionado, forma parte de la colección de la Biblioteca del Centenario de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo están poniendo en bibliotecas y escuelas públicas. También pueden consultar su biblioteca local y las escuelas primarias que tengan cercanas y preguntar por el libro, porque se están entregando este año toda esta colección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos un poquito apretados de tiempo. Chicas, qué bonito y qué bonito lo presentan. Gracias. Y bueno, queremos agradecerles a... Nos vamos a entregar un reconocimiento. La maestra Emilia Reina, y su pequina maestral. Ella es la subdirectora de Desarrollo Cultural Regional de DIVEX. Gracias. Para Ayunco y para Reina, muchísimas gracias por la presentación de este libro. Ella es una chancha de una seco grande y de allá afuera, y ella se los firmará. Muchas gracias. Sí, yo me lo traje para mí. Muchas, muchas gracias. ¡Aplauso! Gracias. 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 Gracias.